Antofagasta Minerals nace de la unión de diferentes exploradores y visionarios, quienes pavimentaron el camino que nos ha llevado a consolidarnos como el cuarto productor de cobre del país y el noveno a nivel mundial, siendo hoy el mayor grupo minero privado chileno. Buscamos la excelencia en nuestro desempeño diario, manteniendo siempre una visión de largo plazo, que nos guíe a ser un referente mundial en el emprendimiento minero de alta rentabilidad, que crea valor económico, medioambiental y social. Somos una compañía que conecta personas, entornos, ideas y recursos, que cree en la sustentabilidad como guía y motor de desarrollo y que apuesta por la innovación como herramienta para mejorar y descubrir nuevas oportunidades. Hoy nuestro reto es continuar creciendo y aportar al desarrollo de Chile, valorando ante todo el respeto a los demás y poniendo a la seguridad y la salud como lo más importante en cada una de nuestras acciones y operaciones. Todo esto une a Minera Michilla, Minera Los Pelambres, Minera Sentinela y Minera Antucoya, como la familia Antofagasta Minerals. Un espíritu, una identidad.